En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de la Virgen, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Este fue el origen de Jesucristo María, su madre, estaba comprometida con José Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente Resolvió abandonarla en secreto Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, Hijo de David, no temas recibir a María tu esposa Porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo Ella dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel Que traducido significa Dios con nosotros Al despertar José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado Llevó a María a su casa El fruto bendito del vientre de María es Jesús El que viene a salvar al pueblo de los pecados Es el Emmanuel, el profetizado mucho antes El Dios con nosotros La Virgen dará a luz un hijo Es la gran buena noticia que prepara este tiempo del viento Que prepara nuestro corazón Cual el vientre de la Madre para dar luz a Jesús El Salvador de todos los pueblos Quisiéramos que también por nosotros, muchos otros pudieran ser salvos Que también con nosotros se diga de nosotros Que vivimos en el Emmanuel Que vivimos en el Dios con nosotros Y que de algún modo prolongamos ese Dios con nosotros Para compartírselo a muchos que lo andan buscando A ese Dios que viene a salvar A ese Dios con nosotros A Jesús, el Emmanuel Todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente en mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga Jesucristo Hijo de Dios e Hijo de María El que viene en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo